Mi gente hermosa de Perú, seguimos haciendo reacciones, nos fuimos con esta chica llamada Fernanda Rivera y va a interpretar la canción Tormento. Señores, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden que le voy a dejar mi cuenta de Instagram por aquí. También regálame un buen like, es muy importante. Vamos a ver qué tal canta esta chica. Señores, ya tú chau. Mi amor fue sincero, te quise de verdad, a pesar de tu silencio, te quise más. Me gusta eso ahí, ¿eh? Ese pequeño falsete que ella hizo ahí, me encantó, señores. Vamos bien, vamos bien. Ok. ¡Qué bien, señores! ¡Vamos, vamos! Me encanta, señores. Ya ahorita el jurado está pensando muy bien a quién elige porque quizás tiene una voz parecida a la que esta chica tiene. Ellos ya están como analizando bien qué participantes cogen, no es porque canta mal. De hecho, esta chica canta súper bien y vamos a ver que uno de ellos tiene que voltear, señores. ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ya tenemos uno. ¡Ya tenemos dos! ¡Bien, bien, bien! Me encantó eso ahí, esa técnica que la chica utilizó. Estaba así y despegó. Y sonó muy bien, no partió la voz, no se escuchó así como mal. Tú sabes, algunas veces cuando las personas suben, quieren subir mucho, hasta te molesta en el oído. ¿Sabes? Cuando tú estás escuchando un cantante. Pero ella no, ella se escuchó súper bien, manejó bien su voz. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Espectacular, señores! Mi opinión antes que el jurado la dé y es que la chica canta genial, estuvo muy segura de ella, me gustó eso, la chica en ningún momento como que le bajó la energía ni nada, ella siguió ahí disparando duro y tiene una voz muy bonita, muy madura y sabe colocar bien la voz en cada parámetro que canta señores. Yo creo que los concursantes de ahora, las mujeres, las féminas están rompiendo pero bien duro señores, hay muchas mujeres hermosas en La Voz Perú y que están cantando demasiado bien y muchos chicos que están cantando súper bien también señores, la cosa se está poniendo dura. ¡Belleza! ¡Es Mota Fernanda! ¡Bienvenida a La Voz Perú! Muchas gracias. Bien. Bienvenida, bienvenida mi amor. Al voltear Cristian y voltear el maestra, para mí fue más que suficiente, nosotros tenemos una regla, tenemos una ley y es no dejar pasar una buena voz en esta competencia. Gracias compañeros, de verdad, como siempre increíble, yo lo único que te voy a recomendar es que desde ya empieces a cuidar tu registro, tu tonalidad, a empezar a identificar mucho mejor cuando uno empieza a gritar y ya no se siente tan fresco al momento de voltear. Estuve a nada de presionar el botón mi amor, pero una vez más te doy la bienvenida y como te dije me quedo tranquila porque estás en muy buenas manos. La observación de Daniela D'Arcourt, me gustó eso. Fernandita, un placer. Contame de ti, ¿cómo te sientes? ¿de dónde eres? Todo. Me siento súper feliz, la verdad, de poder completar una canción en este escenario y nada, soy de Callao. ¿Qué edad tienes? Se vive el Callao, señores. Saludos para la gente de Callao. ¿La conocías? ¿Tienes 15 años? Sí, sí, de la temporada de La Voz Kids, que fue la última que hicimos. O sea, has venido, tienes un camino recorrido con La Voz Kids, estás estudiando canto, contame un poquito de ti. Sí, estudio canto, mi hermano me enseña, mi tío también, David, me enseña canto y tengo que decir que mi hermano es muy fan de ti. ¿Cómo se llama tu hermano? Fano. ¡Que venga Fano! ¡Vente Fano! ¡Vámonos Fano! ¡Vas a conocer a Noel Scharri! Fernandita, tenés una voz muy fuerte, muy potente. Fuiste de menor a mayor. Coincido con Dani, el tema del tono que elijas va a ser importante. Estoy muy feliz de que la maestra... Creo que eso que dice Daniela D'Alcour y que Noel Scharri está de acuerdo con lo que dice Daniela, yo también no veo eso un problema como grande. O sea, eso de corregir la voz de ella, de que no la estraye tanto, es poquito nada más, porque ella se le nota que sabe cantar muchísimo. Entonces, eso, el profesor agarra, le enseña la técnica y ella en un día se la va a aprender. Y lo que tiene que hacer ella es siempre, cada vez que va a cantar, tener ahí esa técnica, tengo que cantar así, tengo que cantar así, hasta que se le grabe y se le quede en la voz y el problema resuelto. Pero ella canta súper bien. Creo que el maestro Cristian, estos dos grandes, hayan volteado por ti, porque sí es una voz que es importante que esté aquí, que siga por acá. Estuve muy contento por ti, mi amor. Y ahorita le doy un abrazo a tu hermano. Bienvenida, mi amor. Bienvenida. Muchas gracias. Fernanda, querida. Bueno, ya sabes que tenemos que tener cuidado con las tonalidades. Lo digo yo hace muchos años y no lo digo por gusto o de loca, sino para que cuiden su garganta y duren muchos años cantando qué es lo que necesitamos. El Perú necesita esas voces que lo representen. Estoy feliz de que estés nuevamente por aquí. Mira, este camino se ha iluminado. No sé, lo que tú decidas, pero me encantaría estar contigo en este equipo. Bienvenida a la voz Perú. Fernanda, me acuerdo de ti que estuviste hasta en la final con mi gran amiguito Joey Montana, ¿verdad? Sí, así es. Recuerdo tu presentación. Recuerdo todo el punche y las ganas que tenías. Y también que tú sufrías de nervios, ¿verdad? Sí, así es mucho. ¿Sí? Sí me acuerdo de ti perfectamente. Y me alegra mucho ese cambio total porque lo has hecho increíblemente bien. Es por eso que volteé la silla. Es cierto todo lo que te dicen desde su corazón. Cuida las tonalidades, cuida la garganta. Pero eso lo vamos a explorar si me das la oportunidad de tenerte en mi equipo. Para mí sería un gran honor trabajar contigo a esas mínimas cosas que tenemos que... Mírenlo ahí lo que yo dije. Esas mínimas cosas. O sea, son poquitas cosas que ella tiene que hay que arreglarles, señores. No exageremos tanto tampoco. Ella canta súper bien. Déjame en los comentarios si ella canta bien o no canta bien. Por favor. ¿Qué corregir? Nada más. Bienvenida a La Voz Perú. Y creo que por ahí está tu hermano. ¡El pano! ¡El pano! Ok, el pano. ¿Qué edad tiene el pano? Vente, vente por acá. Vente por acá con tu hermano. 21. 21 añitos. 21. ¡Wow! Tienes jovencito todavía. Te ves hasta más joven que... Te ves como de 12. ¡Qué locura! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Tu hermana acaba de hacer una cosa bien bonita con tan corta edad. ¡Moso pano! No, mi hermana es... Canta precioso. Canta precioso. Mi hermana es como... La veo muy, muy, muy... La veo muy parecida a mí en muchas cosas. ¿Vos cantás también? ¿Tú cantás? Sí. Estuve en la temporada pasada. ¿En serio? Sí, de La Voz Perú. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se acuerdan? Por supuesto que sí. Fano es una gran voz de ese país también. ¿Querés cantar algo? ¿Se puede? Es increíble. Claro, pero por favor aprovechano. Dale, cantemos algo. Y tal vez con mi hermana, a ver si... Sí, sí. Hagamos algo. A ver. Todo mayor, maestro. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. ¡Guau! No era una chica más. No, 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 no era. Después de cinco minutos, ya eras alguien especial. ¡Bálvaro! Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos, se hacía tarde, me olvidaba del reloj. Estos días, a tu lado, me enseñaron que en verdad, no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica, no hay razón ni lógica en mi corazón. Dos, tres. Entra en mi vida. ¡Guau! Te abro la puerta. Entra en mi vida. Yo te lo ruido. Pero empecé a necesitar. ¡Duro! ¡Luego! ¡Bálvaro! ¿Pero dónde salió ese chico? Me tiene estudiado, me tiene estudiado para esto, me tiene estudiado. ¡Bien! Muy bien, señores. Por eso ese chico debió participar en la voz. No sé si es que no lo aceptan por la edad, pero demasiado chulo está cantando. Increíble, señores. Me encantó cómo lo hizo Noel, la chica, el chico. Esto está súper bueno, señores. Un placer conocerte. No, el placer es mía. Este es el momento de decidir, Fernández. En la temporada de Los Kids, a esta persona la bloquearon. Y no pude irme a su equipo, a pesar de que los admiro mucho a los cuatro. Y, bueno, por esa razón, quiero irme con Cristian. ¡Eso! Bien, señores. Escogió a Cristian, que es un tremendo cantante peruano. Muy duro, de verdad que sí. Señores, recuerden, por favor, regalarme un like. Suscríbete si gustas. Te voy a dejar mi cuenta de Instagram y el botoncito de gracias para que apoyes el canal. Ya tu chave. Esto fue genial, señores. Esto es Cheneco Show.